Pues que tal sabanduches Gamer, yo soy Dracón y estamos en el rincón del Gamer para todos de ustedes y me acompaña mi queridísima Master Queen, ¿cómo estás Master? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a Honor Rincón, espero que se la pasen muy bien y bienvenido a Honor También está por nosotros, nos acompaña mi queridísimo Poder, Platino, ¿cómo estás Poder? Que onda banda, aquí andamos una vez más, saludos a todos y pues bueno, vamos a darle Pues más bien, hoy el tema que nos gratifica platicar el día de hoy Nos gusta porque es un juego que a lo mejor a ella no le va a gustar mucho Es el juego de Battlefield 2042, pero en particular Estas especialidades, especialistas que tenemos dentro del juego Vale pues chicos, este es el rincón del Gamer y aquí iniciamos Pues bien chicos, vamos a hablar sobre este tema de Battlefield 2042 ¿Qué les parece este juego con esa nueva actualización de estos nuevos especialistas? Nuevos rangos, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo fue el nombre? Pero bueno, tenemos la actualización de Battlefield y bueno, nos mencionaba en el apartado De que muchos tribunales va a ir conflictos por la nueva actualización En la cual pues se acuerdan que tenemos los especialistas y teníamos las Ay, se me fue el nombre, las habilidades No, no eran habilidades, pero se me fue el nombre Entonces, este... A ver Hacíamos esta cosa Sí, pues es que sí son como habilidades, como una... Ay, es que no sé cómo decirlo Es que son los grupos, los rangos, ¿no? Porque era, a ver si se acuerdan que era Ayer lo platicamos, ya se me olvidó Que él era el ingeniero El reconocimiento Apoyo Y asalto, ¿no? Y aparte de eso tenemos los Los especialistas Por decirlo así, que ya son los personajes con su nombre, ¿no? El morenito, la muchacha, etcétera Pero, bueno, ¿qué opinan al momento de De esta actualización de entrada? Vamos a hablar de la primera de entrada ¿Cómo ven si hubo mejoras, no hubo mejoras? La comparación de lo que tenemos visto Y ahorita en lo que investigo este apartado Para hacerlo así ¿Qué opinan de esto, mi querido poder latino? ¿Cómo has visto esta mejora que probamos? Bueno, a partir de la última actualización De lo que, a partir del momento que estamos grabando esto Que estamos hoy a 32 de enero Este Ah, no, ya es febrero, ¿verdad? 30 de febrero Técnicamente ya es marzo Ok, bueno, ahorita en diciembre Entonces, este Pues resulta que Ahora sí que mejoras, mejoras No le sentí mucho Más que nada Yo siento que fue como que Era un Un flashazo Al retorno de La esencia de Battlefield Porque Como que estaba más Más No sé cómo nombrarlo Se parecía más A los típicos Battle Royale ¿No? Como que estaba más El gatazo de aquel lado Y ya con esa última actualización Ya lo pintaron Ya de lleno Lo que es precisamente Este El típico Battlefield Como lo Lo veníamos conociendo Desde hace años Y Este En cuestión de la jugabilidad Yo no le sentí mucho cambio Salvo Que En las mejoras Bueno, obviamente En el tema de la jugabilidad Sí hubo También hay cambios Pero ya en la jugabilidad O sea, ya que A lo mejor ya Haya impactado En el juego Como tal Según yo Mi primera perspectiva Quiero creer Que no Sí Por ahí Me di cuenta Que No sé si fueron Mejoras O no O no Este Pero Por ejemplo Las mejoras que yo tenía En mi arma Como que ya fueron Más marcadas Eso sí me di cuenta Como que ya Ahora sí que mejoraron Las mejoras Este A comparación De la actualización Anterior Dos actualizaciones Anterior Porque Este Por ejemplo El tiro Cuando usaba Silenciador Tenía bastante caída Ahorita ya tiene Tiene igual caída Pero ya no está tan cabrón Ya no es tan complejo Como que Sí estaba muy Abismal El cambio De De uno De un accesorio A otro Y ahorita ya con Con este tema De De la actualización Como que ya no está Tan abismal Del salto Que por un lado Está bien Porque facilitan La jugabilidad Por otro lado Desconocería Y no me atrevo A confirmarlo Pero quizá Quizá está el portal De que a lo mejor Le hayan quitado Un poco De realismo ¿No? Por Digo Desconozco Si sea tan marcado Al momento Que tú cambias Una boquilla De tu rifle Por un silenciador Si realmente Tenga tanta caída O no Pero bueno A lo mejor Podría ser Ahí el El dato Pero bueno Este Todo lo demás Creo que se me hizo Bastante bueno Al menos bajo mi óptica Más que Que mejorar O algo así Bueno pues a lo mejor Yo siento que sí mejoró Porque recayó nuevamente A lo que ya veníamos Conociendo realmente A lo que es El típico Battlefield Muy bien Muy bien Aquí de Amaster ¿Qué mejoras viste? Ya tengo las mejoras Hoy que ya les voy a comentar Bien Pero ¿Qué mejoras viste En esta actualización En el parche Pues 3.2 Pues mira Yo vi mejoras Pero igual vi cosas Que no me parecieron Mejoras sí De hecho tengo que hacer un paréntesis Si notamos que los abandonaste Gracias Continúa Bueno Pues sí Hubo ciertas mejoras Como decía Yo lo noté Más que nada En mi francotirador Que yo decía ¿Por qué si estoy cambiando A esta mira A esta otra mira Como que no No le siento mucha diferencia Y cositas así Y ahorita Que pasó esto Dije Uy ya estoy dando un montón Con la nueva mira Entonces Pues en esa parte Estuvo bien Estaban esas mejoras Comencé a poder Mejorar unas mejoras Un poquito Sí se vio esa parte Pero Hubo una parte Que a mí no me gustó Y era justamente Eso de los especialistas Ya que yo regularmente Suelo utilizar A una ingeniera La cual pues Por así decir Su habilidad Es un lanzamisiles Yo lo que hacía Era llevarme Una caja de herramientas Y pues ya Me enfranco Y ahorita Con la nueva actualización Pues ya no te dejan hacer eso Entonces Creo que fue una Un poquito una desventaja Pero no sé Estuvo muy raro Y yo dije No O sea Tenía mis Ya ordenadas Mis cosas De que yo iba con Balas Y a mi misil Y pues ya iba como franco Y después me quitaron Todo eso Y fue como De ah bueno Entonces Pero de que Supongo que voy Mejorando también En esa parte Y pues acostumbrarnos A las nuevas actualizaciones Yo creo En ese apartado Me queda más Y se siento Como que ya nos habíamos Acostumbrado Y parte de mi opinión En el que Podías escoger A cualquier especialista Que son los personajes Que están ahí Y puedes agarrar Cualquier arma Ya sea Si agarrabas Como bien dijiste Munición Agarrabas Vendas O cubretajes O otras Herramientas O este ¿Cómo se llaman? Tus Utensilios ¿No? Para llevar En ese aspecto Y si siento Que esta actualización El decir A ver Ya no El franco Ya no va a llevar Este Equipo Kit médico Para ayudar a los demás No Si es un reconocimiento Recon De reconocimiento Falco tirador Va a llevar especial Por eso es especialista ¿No? Va a llevar Todo lo que tenga que ver Con el Filtración Detectar enemigos Tanques Y hackeo ¿No? Entonces ya Ya está muy especial Ya no Ya no puede llevar Armamentos de ingeniería O de Armamento De balas Munición O kits De Médicos ¿No? Creo que ese apartado Está bien Porque siempre Así siempre Ha sido La esencia De Battlefield Si nos vamos Para atrás Todos los juegos De Battlefield Desde De aquí para atrás Que creo que el último Fue el 5 Del 5 para atrás Todos han sido así Aquí no sé Por qué quisieron Hacer esa Esa gran variedad Ya nos habíamos Acostumbrado Creo que le quiso Copiar un poquito A Warzone En ese apartado De que pues Cada quien Todos pueden llevarse Lo que sea No importando Ahí no hay clases Pero si vas a poner clases Al final de cuentas Como especialistas Y aparte Los especialistas Pues obviamente Por eso es especialista Porque es Especial Tiene una preparación Más allá Que todos los demás Y de hecho Lo comentábamos Poder y yo Antes de esta actualización Cuando agarrábamos El Recon Y tenía cierta habilidad Yo agarraba Otro Recon No Agarraba asalto Y yo no tenía En el radar Que aparece en la parte De abajo Yo no tenía El radar Que me indicara Los enemigos Y a poder latino Si me decía No wey Es que en la parte De abajo Se me pone rojo Cuando hay un enemigo cerca No sé si esté arriba o abajo Pero hay un enemigo cercano Y en mi caso No me pasaba Y ahora No sé si le sigue apareciendo A poder Porque ya Yo agarro el especialista Pero Aquí agregaron Herramientas Que venían de Battlefield 4 De Battlefield 3 Que eran muy buenas Como el sensor de movimiento Y de hecho Les voy a comentar Algunas que Yo creo que nos van a gustar A ustedes Y a mí también me gustaron Ahorita que las leí En la nueva actualización 3.2 Aquí una Juego de conocido Ya están las clases ¿No? Es asalto Ingeniero Reconocimiento Y apoyo Ya no hay más Las viejas conocidas Ese es el viejo sistema De clases Que es lo que Hemos tenido Aquí ya personalizas Tu clase Con equipo Dispositivo Era lo que iba a decir Gadgets De clase Y armas De preferencia Pero para cada clase Ya no pueden ser Tan variadas Como manejado Reelaboración Del mapa Escapada Creo que Si siento que hubo mejoras En algunos mapas Porque había fallas En eso si Siento que hubo Algunas mejoras No sé si ustedes Hayan detectado Algunas fallas A mí me pasó En el mapa No recuerdo Pero es un barco En el desierto Ah En la torre Te acuerdas Poder En la torre Que hay un barco Varado Hay un buque varado Y empezó una tormenta Y nosotros Nos empezamos a aventar El franco Con taragüeyes Que salieron En un cerrito No sé si te acuerdas Oh sí Ya sé De hecho la masa También se acuerda Porque nos echó La mano ahí Hay una antena ¿No? Ajá Y una vez Que nos tocó Jugar al lado contrario Que éramos nosotros Los que estábamos En el cerrito En la montita Y cerro Porque ya son muy grandes Eh Volteaba hacia el final Del mapa O sea Hacia el lado derecho Viendo hacia donde está El enemigo Y todo se me buqueaba ¿No? No sé Se veía todo negro Así como que Qué tranza ¿No? O sea Bien raro Entonces Creo que ya corrigieron eso Creo Las nuevas armas En la bóveda La M39 La EMR La EMTAR 21 Y la PP2000 No sé cuáles sean Es Ustedes lo explican Y aquí vienen Los 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 gadgets Que sí Yo creo que sí Son de nuestra Nos van a auxiliar Bastante Y nos van a gustar Muchos de ustedes El nuevo supresor De un supresor De balas Visor del algo alcance Eso es Me gustaban Muy buenos Ese me gustaba mucho En Battlefield 4 Y visores Que tanto estaban Peleando ustedes Alguien lo dijo El día de ayer O antier No me acuerdo En qué fecha Falta un visor térmico Un visor nocturno Ya están Los visores térmicos Y en el sistema De protección activa Está disponible Para el M1A5 Y el T28 ¿No? Creo que esos son Este para los transportes Para los tanques El T28 Creo que es un tanque Y bueno Ya saben Las recompensas exclusivas Para propietarios De un año de pase O de último Y bueno Ya por último Creo que lo más destacado Son los de las clases ¿No? Es lo que más Ha aventado Este parche Bueno Esas son las mejoras Que ha tenido Esta actualización Creo que fueron Bastante buenas Han sido bastante buenas No sé Qué les parecen Ahora si vamos Al tema En concreto Para que me den su opinión ¿Qué opinan? De este De este cambio radical Si les ha gustado O no les ha gustado Bueno ya me decían De la máster ¿Cómo ves Este cambio radical O tu máster ¿Cómo ves Este cambio radical Que ha tenido Battlefield Con estas mejoras? ¿Cómo se han sentido? Yo me he sentido bien Con un poco de frío Porque no No es cierto Este Sí Fíjate que Como lo comentaba En la jugabilidad Yo al menos No lo he sentido tanto Este Lo único Que sí Fue como que Acostumbrarse Al Por ejemplo Yo ya tenía Con Con un movimiento Cómo cambiar Las mejoras Cambiar tu mira Cambiar este El cargador Cambiar Yo que me encanta Usar el franco Cambiar la madre Esta ¿Cómo se llaman? Las boquillas Entonces este Ya con Con un movimiento Pues yo ya sabía Cómo hacerlo Entonces me lo cambiaron Era así como que Nuevamente acomodarse Pero de ello fuera No fue como que Cambió radicalmente La jugabilidad Hablando sobre ese tema Yo la vi Igual El tema de que se buggeaba Sí En la actualización Anterior a esta Sí Se la dejaron Muy pinche Porque a mí también Se me llevó a buggear Hasta la fecha Hay cositas Que no me laten No sé si Haya sido Derivado de la actualización Quiero creer Que no Pero Estoy casi seguro Que sí O sea Estás por ejemplo En la orilla De un edificio O en la orilla Como tú dices De la montaña Tienes la vista La mira Que va directamente Hacia el objetivo Das el putazo Y resulta que te pega O sea Te marca ahí Que desmadró algo En la orilla Y dices ¿Qué? O sea Güey No mames O sea No hay nada El mismo Juego te dice Que no salió El tiro Que te pegó Ahí en la orilla Ya sea del Del edificio O del pinche cerro Donde estés Entonces tenías que Prácticamente asomar Todo Cuando estás bien cubierto Para poder sacar El pinche disparo ¿No? Esto fue algo Que no No me latió No recuerdo Si Si en la anterior Este No pasaba eso Ahorita sí Lo estoy notando más Porque en la actualización Anterior Pues sí se me ponía Todo negro No es que No todo Pero sé como que Había líneas negras A mitad de mi De mi visión Que se me Enmarcaban Y yo ¿Qué pedo? Yo creo que también Te llegué a comentar Es que no Es que No pierdo profundidad Porque se me empieza A poner todo negro De líneas así negras Así medio raro Y luego como que La profundidad Se montaba arriba De otra Así medio raro ¿No? O sea Bugeaba medio gente Entonces Este Eso sí lo mejoraron Ahorita nada más Quedó esa parte Que no está chido De que tú Tengas bien La Que O sea Visualmente Tú tengas bien El objetivo Y que el disparo Te pegue ahí ¿No? O sea Tú dijeras Bueno Pues sí A lo mejor Estoy muy pinche abajo Y pues ahí se ve La línea divisoria De Obviamente De la boquilla Del rifle Y de la mira Que está unos centímetros Levantado Bueno sí Pero no es el caso ¿No? Entonces Este Es lo que Aparte que no me latió Este Que ahí se afecta Por parte de la De la jugabilidad De ahí en fuera Todo lo demás Ha estado bien Lo de las armas Pues todavía No lo hemos desbloqueado Como que Todas O muchas Yo lo poco que he desbloqueado Sí me ha funcionado Este Ya cambié de pistola Tenía una pinche Como tipo Una pistola de ráfaga Y ahorita ya estoy Calando otra Este También sí Sí me está funcionando También estoy Mejorando todo Este Esa parte Como dices tú De las clases Y de las especialistas Este Es lo que comentaba No bueno Salvo el especialista Si no antes Pues nada más Elegías tu clase Y era lo que había ¿No? Así que puedes ser médico Con un rifle de asalto Puedes ser recon Reconexión Con tu franco Este Rifle de francotirador Tu mina claymore Este Tu pistolita Y una granadita Y a la chingada ¿No? Este Puede ser este Asalto Que esa madre Este No recuerdo Que traían Este Apoyo Que era el de las municiones Y creo que era todo Creo que nada más eran cuatro No Ah el ingeniero El ingeniero Claro que sí Con su bazooka Asalto ingeniero Reconocimiento Y apoyo Apoyo es el ingeniero Apoyo es el ingeniero No perdón No no es cierto No es cierto Asalto Apoyo es Apoyo es el que llevaba las Que apoyaba Las municiones 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 Ajá Te llevaba una metra pesada Sí 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 porque el ingeniero Es el que reparaba los tanques Y al mismo tiempo Podía dañar los tanques Exactamente El médico El francotirador Y estaba el otro güey Que llevaba Una metra De las fuerzas especiales Una mamada así Pero ya nomás son cuatro Ya no está Sería Que llevaba el C4 Bueno antes Antes llevaba un güey Con el C4 Nada más Era lo que había Antes No era lo que había Ya después pues se fue actualizando El desmadre este Y ya este Lo empezaron como que ya A chicar en ese aspecto Ahorita como te dije Al Al momento que empezamos a jugarlo Sí le dieron una pinta Muy muy cabrona A Battle Royale Quarzón prácticamente Este En general Como que no fue chido Pero yo la neta Es de que quedé encantado Porque regresamos A la jugabilidad Como bien lo comentábamos Este Battlefield es un emulador de guerra Regresamos a esa parte Supongo que Me quedé fácil O sea más allá de De que Tienes que elegir Ahí a tu pincho mono Y colocarle las Mejoras que quisieras Y la chingada Eso ya ha pasado A segundo plano La jugabilidad Era lo que estaba chingón Con esa actualización Se sigue respetando eso Salvo esas pequeñas fallas Que hemos estado Como que percibiendo Y Recaemos ahora En la vieja escuela De Battlefield Tienes tus Este Tus especialistas Y ya lo de la clase Pues es lo No es cierto La clase Tienes tu clase Perdón Tienes tu clase Y ya El plus Ahora sí Que la estrellita El aditamento Pues ya es La parte del personaje ¿No? El especialista Sí porque tampoco Muchos no hay O sea tampoco así Como que a gran surtido Para escoger como Warzor Pues no hay ¿No? Que también se agradece De cierto punto Porque nunca lo ves Estás jugando en primera persona Y nunca ves a tu personaje A lo mejor lo importante Es la voz que tiene tu personaje ¿No? Que por ejemplo Ahí tenemos la voz de Ay se me fue el nombre De este güey La Logarza De Krillin De Krillin De Logarza Exactamente Que un francotirador O un reconocimiento Lo tiene ¿No? Ay güey Esa es la voz de La Logarza Lo ubicas claramente Pero bueno Tú Master ¿Cómo viste ese contado? Pues o sea Está bien Porque yo dentro De Logarza Pues como fue Los Battlefield anteriores Algunos que fue El 4 y el 5 Pues ya Tenía como esa Idea De cómo era manejar El Battlefield De esa manera Entonces pues a mí Yo siento que Sí me puedo acoplar Fácilmente A los nuevos cambios De ese estilo Y pues sí Nada Fue como ese cambio De que en este Battlefield ya nos habíamos Acostumbrado justamente A eso De que cada quien Se llevaba lo que quisiera Y estaba padre Porque pues te organizabas Con tu equipo Que no Te ibas esto Todo esto Todo esto Y podían tener de todo ¿No? Y de cierta manera Pues si sabes Sabían organizar bien Era una ventaja Hacia los demás Pero pues ahorita Como cuando Se tocó ser médico Pues sí Después Pues sí Básicamente es eso En las armas Sí La verdad Es las que vas desbloqueando Están muy buenas Yo apenas Desbloqueé un francotirador ¿Qué francotirador es? Pero desbloqueo nuevo Y la verdad Es que me encantó Ese francotirador Estoy dando muchísimo Con ese Que con el anterior Yo me quejaba mucho Porque como ¿Qué cosa es esa? Me lloraba la mira Pero en este La verdad Me encantó Este francotirador Pero sí Las mejoras También están muy buenas Actualmente Y sí Siento que Quitaban algunos bugs A mí también En algún momento Casi no me pasaba Pero sí me llegó A pasar en algún momento De que se me llegaba Como a buggear tantito Entonces Sí molestaba Porque por ejemplo Estabas en batalla Yo sé mucho De que luego me iba Con un rifle Por ejemplo En el del barco Yo me metía En el barco Ahí a andar Echando de madre Pero Luego se te buggeaba tantito Y era una desventaja Para ti Porque en ese buggeado Que te daban Pues te llevaba Un enemigo Y pues ya valiste Pero pues sí Actualmente Ahorita que estuvo La actualización Ya no me ha pasado Bueno mientras Ahorita que he jugado No me ha pasado Entonces siento que Ahí estuvo bien Esa parte Muy bien Creo que también Ya para concluir Creo que este Sí me agradó La verdad Me agradó mucho La actualización Lo que sí no sé Si le movieron un poquito Como le llaman En el barzón En las armas ¿Cómo le llaman? Ahí se me fue Esa frase Que decía mucho Este muchachón Del El innombrable Del 666 ¿Nerfearon? Ándale Las nerfearon Exactamente No sé si algunas armas Las nerfearon Pero pues Estuvo bien Algo comentaron Que estaba Que comentó La master en desorden Ya después Con más calmita Yo me metí en el menú Y no sé Que estén en desorden Tu arma se quedó Tal cual Porque podría Yo estábamos batallando En eso De wey Pequitón Esta es mi mejor ¿Qué pasó? No Resulta que antes Tu arma principal Estaba hasta arriba O estaba hasta abajo Como quieras Y ahora Lo único que hicieron Fue como que Cámbiarlo al revés Ahora tu arma principal Si antes estaba hasta arriba Porque no recuerdo bien Ahora está hasta abajo Y entonces Nada más hicieron Ese derrote De las armas ¿No? Tu arma principal La arma principal ¿Me entiendas? Y si le vas buscando Vas a encontrar tu arma Con todas tus mejoras Que habías hecho O sea Todos tus logros Que hiciste con tu arma Ahí se quedaron guardados Además cambiaron de posición Y bueno Ya también por ahí Vimos un francotirador nuevo No sé si lo has visto Antes eran nada más dos Y entonces tenemos un tercero Que tenemos que probar Pero yo con el que estoy ahorita Quiero Poder latino yo Muy fans O muy dados A desbloquear Todas las mejoras De un arma Y de ahí saltar A la siguiente Depende si nos acomodamos Con esa arma Si me acomodo con esa arma La desbloqueamos Todas las mejoras La desbloqueamos De todas maneras Pero nos saltamos A la siguiente Pero bueno No sé si tengan algo más Que agregar Sobre esta nueva actualización Parche 3.2 De Battlefield La verdad es que Pinta bastante bien Ha mejorado Ha tenido una Muy buenas mejoras Poco a poco Este juego de DICE No pues nada Que es el mejor Maldito juego De su categoría Está por arriba De todos Mucha gente Se va a enojar Por ese comentario Y yo creo que Si a la master No le gustó Porque ya nos abandonó Después de la actualización No Pero sale pues Nos despedimos Vámonos ¿Les parece que vamos? Vamos a despedirnos Pues bien chicos Esto fue el rincón Del gamer Estuvo conmigo Mi queridísima Master Queen Gracias Master Queen Vale Nos vemos en un próximo rincón Espero pues Se la echa interesante Y pues Si ustedes están Igual A ver que les gustó Y que no Si lo han probado Pues ahí Pónganlo en los comentarios Y vayan a saber su carnal Que se llama Master Queen Ahora cual Marlen Bloch En Twitch Si quieren Marlen Bloch En Twitch Ahí está Todos los días A su Steam Todos los días Todos los días De 8 Bueno Híjole Esta semanita Bueno no De 7 a 3 de la mañana Ahorita Pero Oye ¿No has pensado Ser como la River ¿Cómo? Dejar sus estudios Para dedicarse Allí en el No Que bueno Porque te morirías De hambre Bueno Continuemos Bien Estaba con nosotros También mi queridísimo Poder Latino Gracias Poder Cierta broma Bueno bueno Pues aquí nos vemos Una vez más Saluditos a todos Este Yo soy Poder Latino Y pues bueno Si te gustó Todo esto Que 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 Hacemos Precisamente Para ti Pues haz todo lo que Nos va a decir El nombrecito Este de acá arriba Y si no Simple y sencillamente Mándanos todo tu Con tus comentarios Y sugerencias Al correo Cállaselocico Arrobatuscremitas.com Vale pues Yo soy Dracon Recuerda suscribirte Dar el like Activar la campanita De notificaciones Donde quiera que estés Es en Twitch En Facebook O aquí mismo En YouTube Yo soy Dracon Recuerda Me despido sin antes Decirte Felices Felices Juegos Bye bye Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita De notificaciones Para ver más videos Como este Nos vemos Hasta la próxima Y felices Juegos Y activar la campanita Y activar la campanita